hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre vamos a empezar ya con las voladeras quitamos giovanni y yo quitando todo esto de aquí vamos a empezar a despegar y vamos a empezar primero a limpiar todo lo que podamos todo despegarlo todo vamos a no lo para ir montando la voladera porque tenemos muchas muchas cosas tenemos que aprovechar los bebés del automático esto de las tenencias y para las voladeras ya veréis como queda esto de aquí lo hemos quitado lo estamos desmontando estamos limpiando estamos preparando y vamos a coger y vamos a empezar con el monta de la voladera está ahora mismo está por medio normal estoy un poquito nervioso porque no sé cómo van a quedar la voladera o no voy a mentir y vamos que nos vamos porque estoy un poquillo nervioso ya ve cómo queda esto de verdad estoy un poquito nervioso no mentiría vamos a cortar vamos a seguir y a ver cómo va quedando esto vale así que voy a hacer un clic y vamos a empezar a descargar la voladera un momentín un momentín y empezamos pues en fin señores usted no sabe lo que pasa la chapa es la que están afuera ahí está todo esto mira las viguetas que van este lado la viguetas en este lado y las ten en el otro que va un poquito hoy prácticamente van de allí para allá hasta llegar a la tex por ahí más o menos y éste llega por aquí y que este pasillo para uno moverse unos 60 centímetros por ahí hay que a otros 60 centímetros y vamos a empezar a mirar llevamos descargando esto cuatro horas y media increíble estamos a nos dejamos los paros una locura añores subí esto por las escaleras para mí da o la pena después de que estoy fuerte esto es increíble vamos a almorzar porque son las dos y media no lo acerca a las tres almorzar y segunda parte y ahora me quedo yo aquí tranquilito con felio almedilla que nos atrae los bebés del automático y veía flipa cómo se va a quedar esto y empezamos con el montaje vale descarga y montaje de las bolas nuevas voladeras vale vaya a flipar un clic como bueno como tres o cuatro horas y me pongo en ustedes un saludín y vámonos por antes un saludo pues vamos señores mira aquí está ya dicho felio almedilla me está echando una mano de madrid saludo por ahí mira la aula que es gigantesca mira esto ha habido 60 y a la aula que hemos montado una feliz por tal lado para que vean cómo es de grande la habla ahora un vídeo no grande es grande la voladera mirad 60 el problema es que mide 60 60 50 de alto pero el problema lo tenemos en el ancho que no mido 80 ni demás es más grande es casi de 90 y cuál y cuál el problema que tenemos pues aquí estamos con el primer problema que no es al contrario no pone cuánto vida y mira está ahí cogido porque tiene que con el ancho de la aula y mide 83 y medio 73 y pico ha movido uno cerca de 64 centímetros y no senta con lo cual el carro yo lo tenía para 80 no sentí cuatro equipadas no nos entra el ancho este es la de la que va en el medio con esta este y no nos entra cuál el problema nos falta un trozo primero hemos quitado rodapié vamos a quitar rodapié que está ahí el rodapié quita el movilitar rodapié y lo segundo que vamos a hacer cortarle lo que es cortarle lo que es la pestaña está de aquí para que no ganar no es de ancho y el otro ancho para poder tirar lo malo es el sistema de rollo que yo no sé cómo se va a poner pero bueno ya se pondrá de alguna manera vamos a quitar este cuadrado y este de aquí para que no entre pero mirar el carro como no entra en que coge toda esta fase ahí dentro uno por uno y ahora vamos a quitar los rodapié de aquí también y si aflana todo lo que se pueda para comernos cuatro centímetros más otros cuatro veces entrará el carro completo lo vamos a intentar a ver qué pasa vamos a ir por una rabia a veces y tener una realidad y cortamos esto y por cierto muchísimas gracias por ver los vídeos mañana seguimos con el montaje parte 1 llega la voladera y parte 1 mira qué voladera impresionante impresionante guapísima la verdad sea de divalos ya sabéis si queréis la de esto poner la tienda al canario y enviamos presupuestos y compromisos un saludo hasta el próximo vídeo hasta otra